En América Latina surgen reacciones en torno al proceso electoral en Estados Unidos. Desde México se preocupan por el problema migratorio y cómo este cambiaría por los resultados de las elecciones estadounidenses. Mientras tanto, en Colombia se analiza el impacto que las políticas del ganador podrían tener sobre la estabilidad diplomática en la región. Nos conectamos en directo con nuestro corresponsal Andrés Sánchez, quien está en nuestro estudio en Bogotá para brindarnos más información. Gracias. Cuéntanos cuáles son los humores en la región frente a la jornada electoral en Estados Unidos. ¿Qué tal, Mauricio? Y para toda la audiencia que sigue conectada con este cubrimiento especial de RT en Español, los saludamos desde nuestro estudio en la capital de Colombia, en Bogotá, siguiendo de cerca lo que viene aconteciendo en los Estados Unidos en estas elecciones de este 5 de noviembre. Y iniciamos haciendo un recuento de lo que ha sucedido durante esta jornada, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Iniciamos nuestro recorrido por México, porque cerca de 3.000 migrantes salieron en una caravana durante estas últimas horas, pidiéndole a los hoy candidatos opcionados para llegar a la Casa Blanca, no endurecer las políticas contra los migrantes. Algunas de las personas que estuvieron en las movilizaciones dicen que ellos no son criminales, como se ha tratado de calificar en algunos momentos, sino que quieren ir a trabajar y son algunas de las preocupaciones, o mejor, de los clamores de los migrantes. Sobre este tema, pues también el hoy candidato Donald Trump se ha pronunciado, dice, si México no detiene esta avalancha de criminales y drogas que ingresan a nuestro país, voy a imponer inmediatamente unos aranceles de cerca del 25%. Ha sido una advertencia del candidato Donald Trump sobre esta situación. También en México se ha pronunciado, y la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la relación que tendría con el próximo ocupante de la Casa Blanca. Escuchemos lo que dijo. Va a haber buena relación. Yo creo que es importante porque a veces no se tiene la suficiente información de él y de otros, de cualquiera del Partido Demócrata o Republicano, del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera, a través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del gobierno. Entonces, migrantes, un tema fundamental en estas elecciones de los Estados Unidos. Pero ahora nos venimos para Colombia y vamos a revisar algunas de las reseñas de analistas en los diferentes medios de comunicación. Uno de ellos es precisamente Eduardo Piñeros, en El Tiempo, uno de los diarios principales de Colombia, donde dice que Trump no comparte la urgencia de Colombia de enfrentar el cambio climático, haciendo énfasis específicamente al gobierno del presidente Gustavo Petro, ni su visión alternativa al problema de las drogas, ni su aproximación al tema venezolano. También se refirió sobre un eventual triunfo de Kamala Harris. Dice, El triunfo de Harris garantizaría estabilidad en la relación con Estados Unidos y mantendría a Colombia como un aliado importante de los Estados Unidos. Es la reacción de este analista. Pero también, a través de El Colombiano, pues también algunos analistas han reseñado que el regreso de Donald Trump al poder implicaría un enfoque más agresivos en temas de seguridad y migración, similar al que implementó durante su gobierno pasado. Y para hacer un contexto también de esa relación que podría presentarse en una eventual llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, vamos a revisar un trino del 2020, donde Donald Trump dice que Biden cuenta con el apoyo del socialista Gustavo Petro, un gran perdedor y exlíder guerrillero del M-19. Dice que Biden en su momento entonces era un hombre débil en materia de socialismo y que iba a traicionar a Colombia. Esto fue respondido por el entonces político Gustavo Petro, que todavía no era presidente de la República, donde reseñó y dijo guarden este trino. Esto para entender un poco y especular quizás sobre la relación que se podría ver en una llegada de Donald Trump al poder y que actualmente Gustavo Petro todavía le quedan dos años gobernando a Colombia. Sobre esta relación, este cruce de trinos, durante la jornada del día de hoy, un ex embajador de los Estados Unidos en Colombia dijo que alguien debió escribirle ese trino porque Donald Trump no tiene idea de quién es Gustavo Petro. francamente, escribió entonces, o mejor mencionó, sobre esa relación de cara a lo que viene entre Estados Unidos y Colombia. Pero para seguir analizando las implicaciones de los resultados que ya se empiezan a conocer en los Estados Unidos y la relación con Colombia y con América Latina, nos acompaña a esta hora Shamil Tahir. Él es analista y asesor político. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos haciendo un análisis. Veíamos un poco aquí en este recuento que hacíamos temas como migración, como seguridad, como lucha antidrogas, que marcan la agenda de la relación entre Estados Unidos y América Latina y específicamente Colombia. De cara a los resultados, ¿cómo analizarlo con Donald Trump y cómo analizarlo con Kamala Harris? Bueno, Donald Trump y Iván prometieron primero el mayor programa de deportación de la historia de los Estados Unidos y llegan a ganar. Y eso afectaría directamente a la región y a todos los que tenemos algún familiar en estos momentos en los Estados Unidos. En el 2021 para acá, si no estoy mal, han deportado por lo menos a cuatro millones de personas. Y pues eso se puede acelerar. Lo que prometió esa fórmula es multiplicar esa cifra. También es cierto que si es Harris y Walls quienes terminan ganando, pues al final lo que habrá seguro es continuidad, continuidad y una relación más suave con América Latina, con la intención de poder construir puentes y evitar el avance de las potencias que le están compitiendo en la región, a los Estados Unidos, que son sobre todo China y Rusia. Lo cierto también es que, pues sobre todo la fórmula de Donald Trump, pues muy seguramente se va a acercar a los gobiernos ideológicamente cercanos, no en clave de amistad, sino en clave de seguramente algunos beneficios. Pasó anteriormente con el gobierno de Donald Trump cuando fue la principal razón por la que le terminaron dando al gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 50 mil millones de dólares. Fue precisamente por la cercanía entre ese gobierno argentino y Donald Trump en su primera versión, que ese préstamo se logró dar, es uno de los préstamos más grandes de la historia de esa institución. Entonces, muy probablemente a gobiernos como el de Milley, a gobiernos como el de Bukele, pues algunos beneficios les traería una fórmula como esta. ¿Cómo es ese mapa? Precisamente América Latina con un candidato o con el otro que resulte ganador. Lo mencionabas con Donald Trump, Argentina, por ejemplo, podría jugar un papel importante, pero con Kamala Harris, que digamos sigue un poco la línea de Joe Biden actualmente. ¿Cómo ves ese mapa en la región? Sí, entonces, por ejemplo, con Trump lo que pasó con Cuba en su primera versión fue que se apretaron las sanciones y lo que hizo Biden no fue relajarlas y no dejarlas tal cual. Pudo haberse devuelto a lo que había cuando estaba Obama, que de hecho se relajaron un poco, sino que las dejaron tal cual. Lo más probable es que con Trump intenten ahorcar a la isla como hicieron en esos primeros cuatro años y eso habría que tenerlo también en cuenta. Lo que pasa con Harris es que en estos momentos la apuesta no es abandonar espacios de influencia como sí lo es con Donald Trump. Entonces, además de estas relaciones particulares con ciertos gobiernos con los que hay cercanía ideológica, que realmente no creo que sea una relación como de amistad y de pares, sino una relación como de, pues sí, de cercanía y de algunos beneficios particulares y muy concretos, pues la fórmula republicana sí le va a apostar sobre todo a su principal lema de campaña, que primero va a América. Y por ejemplo, entonces, el más perjudicado con esa fórmula va a ser México, porque finalmente lo que había adelantado Biden en los últimos años es apostarle a que todas estas fábricas que estaban en China llegaran a México nuevamente. Pero lo que va a hacer Donald Trump seguramente es incrementar no solo los aranceles a los productos chinos, sino hacer todo lo posible para que esas fábricas no se instalen en México, sino en territorio norteamericano. De las propuestas rápidamente que tiene Donald Trump o que tiene Kamala Harris, ¿qué impacto tendrían en la región? Además de lo que ya he mencionado, pues yo creo que también es importante mencionar lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, porque al fin y al cabo lo que se quiere es darle un tratamiento militar, por ejemplo, a esa lucha contra el narcotráfico en México. Entonces, Donald Trump, por ejemplo, ha propuesto varias veces que lo que hay que hacer es que el ejército de los Estados Unidos intervenga directamente a los carteles mexicanos, por ejemplo. En cambio, pues con el gobierno demócrata seguramente se va a seguir intentando fórmulas alternativas con toda la dificultad que hay de tratar ese tema en los Estados Unidos. Y además de eso, pues yo sí creo que habría que verlo más en clave global y es cuál es la relación que tiene Estados Unidos frente a América Latina y cuáles son las pretensiones también que tiene China con América Latina. Entonces, en ese juego, pues, aunque son diferencias de forma entre un gobierno u otro, al final, pues la relación que va a tener la región va a ser dependiendo del gobierno. Entonces, no es lo mismo Gustavo Petro en los próximos dos años que lo que va a ser mi ley o lo que va a enfrentar el gobierno cubano en estos dos años frente a una fórmula o la otra. Bueno, Shamil Tajir, muchas gracias por acompañarnos a entender estas elecciones que se desarrollan en Estados Unidos en medio de tensiones y cuando ya se empiezan a conocer los primeros resultados. Nosotros seguiremos desde nuestro estudio en Bogotá, muy pendientes a las reacciones en Colombia y en América Latina. Gracias. Gracias.